¡Hola, Sirkel! ¿Y cómo estamos? Sir, what is, what is? Espero que le estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en un concepto. Sí, desde ya te estoy diciendo que es un concepto porque la gente me dice que Sirkel. Tienes que decir desde el principio que es un concepto porque yo me lo creo. Así que por eso lo estoy diciendo desde el principio. Y aquí lo tenemos. Te presento a Pixel Goon Dungeons. Una versión Dungeons, obviamente, como el de Minecraft Dungeons o como el Diablo 2 o 3. Pero para Pixel Goon 3D. Y verán que está completamente inspirado en el Minecraft Dungeons porque tenemos toda su interfaz. Sí, es la de Minecraft Dungeons. Y como ya sabemos, Pixel Goon 3D es una clara referencia al Minecraft. Así que ¿por qué no? ¿Por qué no sacar una referencia del Minecraft Dungeons pero para Pixel Goon 3D? Solamente que con los ligeros cambios que aquí tú vas a poder utilizar armas pesadas. No solamente armas blancas, sino armas pesadas, armas de fuego, todo. Hasta mascotas, bro. Pero como podrás ver, por ahí tenemos al Golem. Sí, es una mascota que se va a poder sumonear. Y vas a poder obtener la ayuda de este brody. También tenemos para utilizar Gat Gats porque en el Minecraft Dungeons hay una suerte de hechizos que tú puedes utilizar. Así que creo que está compensado. Ah, y por cierto, si es que no conocen el Minecraft Dungeons. Que no sé por qué lo digo hasta esta parte del video que casi sería la mitad. Igual aquí te voy a estar dejando en pantallas un gameplay que grabé con mis grandes amigos. El Monster Droid y el Noah. Estamos jugando al Minecraft Dungeons y es un juego muy adictivo. Cuando salga la versión oficial, porque ojo este gameplay es de la beta, el juego va a estar muy OP. Y es recomendable jugarlo con tus amigos. Y obviamente el Pixel Goon Dungeons también va a ser recomendado jugar con tus amigos, ¿no? Así que volvamos al Pixel Goon Dungeons. Tenemos un tipo de moneda que son las gemas y también los cupones. Pero no sé exactamente para qué pueda servir. Creo que los cupones exactamente para que puedas intercambiarlas por armas o también venderlas. Si es que las vendes, obviamente te van a dar cupones, pero puedes comprar con cupones otras armas, ¿no? Claro que no te va a aparecer un listado de, va, te vendo esta arma a tales cupones. No, tú vas a dar, por ejemplo, 250 cupones para que te den a cambio un arma aleatoria. O sea, en plan cualquier tipo de arma. Puede ser mítica, legendario, raro, normal, la que sea. O sea, es al azar. Por algo cuesta 250 y no 1000 cupones, ¿ok? Y también tenemos las gemas que no sé exactamente para qué pueden servir. Quizá para que te compres uno que otro equipamiento como armadura y tal. Pero podrán ver por aquí que tenemos la armadura de la Liga Campeón. Sí, esa es la armadura de la Liga Campeón. Está tal cual personalizada para que quede con el personaje. Dios mío, que su redundancia. Pero ahí lo tenemos. Y también tenemos un montón de armas que en este caso el que tenemos en mano es el Supervisor. Un arma que muchos conocen que se encuentra en fracotirador. Y podrán ver que en nivel 4, en Mítico, esta arma tiene 30-36 de daño. Obviamente porque está en nivel 4. También tiene el tiro cargado por 2. O sea, que en plan de que va a causar más 2 de daño. Este es un hechizo que puede que lo pongas así opcionalmente. Y que nada, acá tiene su poder, su velocidad y su área. Así es como se vería la interfaz. Creo que queda bastante bien. Y tenemos por ahí también en el inventario una que otra arma como el lanzador de mazorcas. Creo que así se llama. El sistema de destrucción. Y el otro que tampoco recuerdo su nombre. Brutal Thunder. Creo que se dice en inglés, pero no recuerdo en español. Dios mío, Sir Kyle, tienes que acordarte. Pero nada. Así es tal cual como se muestra. Es solamente esta imagen. Espero que los desarrolladores lo vean y digan. Hmm, me lo voy a pensar bien. Y tal y como he copiado las cositas del Minecraft. También puedo copiar esto, ¿no? Tengo derecho, van a decir. Así que espero que lo hagan. Porque ya tenemos otro juego desarrollado por la compañía de Pixel 1 3D que es Cubic Games. Un juego, creo que se llama Last Craft, creo yo. No sé cómo se llama la verdad. Pero igual voy a dejar algunas capturas de pantalla aquí en el video para que vean cómo es ese juego. Es tal cual como si fuera cerquísima a un Dungeons. Pero no sé, no tiene esa esencia que tendría que tener como lo tiene el Minecraft Dungeons. O sea, es muy seco. Le falta contenido. Y como que no tiene lo que tiene el Minecraft Dungeons en sí. Que es la diversión, jugar en multijugador. Obtener partes de objetos. Y que te venga hordas, pero hordas de monstruos. Que este juego no lo tiene en sí. Es más, como este juego de Fallout. Creo que así se llama este juego Fallout. Fallout 4, creo. Creo que se basó en este juego. Pero sería muchísimo mejor que saque un juego así, igual que el Minecraft Dungeons. Desde mi punto de vista, yo creo que se la van a rifar y mucho más en dispositivos móviles. Porque, de momento, no hay buenos juegos de Dungeons en dispositivos móviles. Eso sí que te lo aseguro. Pero te voy adelantando que van a sacar el nuevo Diablo para dispositivos móviles. Y sí, va a haber una versión de Diablo para que puedas jugarlo en Android o iOS. Y esto creo que va a estar disponible en junio aproximadamente. Si es que no se posterga luego por esto de la cuarentena. Pero de seguro que va a estar muy pronto. Así que nada, yo ya no les voy metiendo más cucho. Esto es lo que les quería explicar. Espero que les guste este concepto. Déjame saber en la caja de comentarios tú qué opinas con respecto a esto. ¿Te gusta la idea? ¿Te gustaría verlo en dispositivos móviles o en PC? Qué sé yo. Pero, a mí, en lo personal, sí me encantaría verlo. Porque ya me enganchó al Minecraft Dungeons. Y ya preordené el juego. Y me costó casi un ojo de la cara. Pero igual, ya lo preordené porque vale la pena. Así que juegos tales como estos, sí merecen gastar más de 10 dólares. Así que deja tu like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, sirvudis. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. Chau. ¡Gracias!